Yo filmo porque a mí me gusta contar historias. Eso es lo que me motiva y me mueve siempre. Y además tengo un espectro muy amplio porque me interesan muchas cosas, digamos. No es que me muevan en un tono o una cosa, por eso hago ficción, hago documental. Y me interesan mucho las historias, digamos. Cuando llegaron ellos acá a Uruguay, un revuelo bárbaro, el Santi López, que es el productor de la película, me dijo bueno, hay que hacer una película con esta gente. Y yo le dije que no, que para mí no había una película ahí, que había una noticia, que había un suceso, pero que como película no me interesaba. Y a medida que empezamos a investigar y a conocerlos y a encontrarnos con ellos, a visitarlos, empezamos a madurar la idea de una película porque yo empecé a ver las dificultades de ellos con el idioma, con el trabajo, con el acuerdo que tenían, que no estaba muy claro, digamos, el acuerdo con el gobierno. O sea, habían como dificultades que estaban pasando ahora. Y eso sí empujaba un relato hoy, ¿viste? El gobierno de Uruguay negocia la firma de un acuerdo para otorgarles una vivienda, subvención económica y traer a sus familias. La problemática nuestra era poder hablar con ellos francamente, con un traductor, acerca de una película, de una oportunidad de hacer una película que no era Hollywood, que no se iban a hacer millonarios, que iba a durar entre dos y tres años el proceso de trabajo. Entonces, sí, fue un proceso largo donde llegamos a tener una relación de amistad, que es la que tenemos hoy. Cuando uno firma la intimidad de una persona durante tanto tiempo, el nivel de exposición es muy grande y hay que andar con cuidado. Obviamente no terminó de dimensionar la película. Se vio él, vio a sus hijas crecer, vio cómo su familia se armaba, las oportunidades de trabajo que no tuvo, las cosas que estudió. Bueno, se vio más a él, digamos. No logró, para mí, verse como personaje. Me di cuenta que necesito aire entre un documental y otro, porque la verdad que es súper intenso. Me atravesó en el sentido de mucho aprendizaje. ¿Cómo vivir con 13 mil pesos con familia?